Te confieso, tengo todo menos carne de res Sin cacao, chocolate, no somos lo que tú ves Soy agua de mesa procesada de madre Y en la etiqueta, en la parte de atrás Eso no es natural Toma agua San Mateo Agua de manantial Y volvamos a lo natural Gracias por ver el video